Hola Flavio, ¿cómo te va? Flavio es el, creo que el invitado más joven que he tenido. ¿No tenés? Diez años. Ahora. Estoy en quinto grado. Y estás en quinto grado, como debe ser. Yo también estaba en quinto, este, a los diez. Y estás acá, porque alguien me contó que vos existías, después yo leí una nota que hicieron sobre vos, y me pareció muy, muy, muy interesante. Y creo que vos teníamos, yo tenía muchas ganas, y vos también tuviste ganas, porque a los chicos chicos en realidad no se los puede convencer de lo que uno tiene muchas ganas, ¿no? No. Y lo que yo leí en esa nota, que por ahí me lo vas a ir contando vos, son cosas que tus papás fueron anotando, que vos decías desde muy chiquito, convengamos que... Desde los tres años. A los tres años empezaste a decir unas cosas que les llamaban la atención. En realidad empezó mi hermano a los tres años. ¿Tu hermano qué se llama? Marco. Y después naciste vos, y a los tres años más o menos empezaste también a decir cosas... Me iba un poco atrás de Marco. Sí. Y después empecé a desarrollar también mis ideas y lo que yo pensaba. Yo eso es algo que recuerdo. Es como... Yo recibo, no es que recibo, no canalizo, no me pongo canalizar. Sino que... Yo pienso distinto. Distinto, por ejemplo, de los compañeros del colegio, de los chicos que conocés. Tengo otra forma de recibir las cosas. Entonces, yo empecé a hablar de Dios y empecé a decir lo que yo sentía y no lo que yo pensaba. Es una diferencia muy interesante esa. Y mi mamá notaba todo lo que yo iba diciendo. Como, por ejemplo, hablaba de Dios y Dios es algo que no es lo que dicen las religiones. Dios, el barbita que está ahí en el cielo, todo es Dios. Aunque una lámpara, aunque una lámpara no sea Dios, pero está creado por un humano que es Dios, así que esa lámpara es parte de Dios. Para vos comer, por ejemplo, es un trabajo, yo desearía que fuera así, así, no tendría que pensar en dietas, ¿no? Para vos comer es todo un aprendizaje. ¿Sentís distinto en ese sentido? Sí, porque yo digo que hay distintas formas de vida, esta no es la única. Hay formas como, si uno come, ¿qué está haciendo en realidad? Está pagando un poquito de energía de algo que es un pedacito de cadáver o es un pedacito de resto de una planta. Y uno, en otros niveles, no es así. Uno me parece lo más normal del mundo. En otros niveles uno directamente, por ejemplo, toma la energía directa, sin tener que moverse, no tiene cuerpo físico, no tiene esto que toca. ¿Y vos tenés recuerdo de cuando no tenías cuerpo físico? Sí, digamos, un recuerdo. ¿Y es como eso, no? Como una luz, como qué, como qué se puede parecer a lo que yo pueda entender. Es un alma, un espíritu, y en otros lugares, lugares, otras dimensiones. Sí, porque lugares no son, ¿no? No, no, en vida física para mí no existe más, sino que en este planeta. Este planeta es muy difícil. Porque la gente puede empezar, por ejemplo, de un nivel sutil, de nivel más sutil, o del nivel más físico. La gente que empieza a nivel más sutil, es muy difícil esto. Le es muy difícil... Comprenderlo. Comprenderlo. ¿Cómo? Y la gente que no se da aquí, le es muy difícil comprender lo otro. Claro, la cabeza de los humanos generalmente no puede concebir la idea del no cuerpo, ¿no? Y yo vengo a explicar eso, a explicar cómo es lo que no se ve, lo que los demás a veces lo sienten, pero no lo pueden decir. ¿Hay más gente como vos en este planeta? Sí, muchos. Muchos. Somos misioneros. ¿Vinieron por los demás? Venimos para... No es que... No es un mesías. Venimos para ayudar a este cambio. Porque está sucediendo un cambio. Estamos pasando a otro nivel. Hay almas... Hablaste del alma. Hay almas más puras que otras, ¿verdad? No exactamente puras. ¿Cómo es? Más aprendidas. Más aprendidas. Que saben más de este nivel, o menos. Entonces eso es lo que... Y lo malo y lo bueno, el bien y el mal, los buenos y los malos, en tu cabeza, ¿cómo funcionan? El mal no existe en otros niveles. En este nivel, lo que existe es... Todos recibimos lo mismo, pero es cómo lo usamos. Todos tenemos las mismas posibilidades. Y sin embargo, ¿qué explicación habría para que algunas personas sean lo que se llama malos? Es que no se... Esto... No lo saben ser y lo usan para el poder. Y lo usan para que ese poder los beneficie a ellos. Para dominar. Para dominar. Y no ayudan. Y se están empeorando a sí mismos. Y es todo como de... Carpomen a ellos y a ellos mismos y a los demás. Se quedan ahí. ¿Por qué te parece que Marcos y vos nacieron de esa mamá y ese papá y son especiales? ¿Marcos también es misionero? Sí. ¿Por qué? Me parece que es por... Porque a la vez mis padres tienen algo especial. Que nos dejaron fluir. Y eso, si tuviéramos padres que no nos dejaban fluir, nosotros perderíamos todo. Nos atascaríamos y nos quedaríamos ahí. ¿Por qué la gente tendrá tanto apego por lo material en este mundo? Por lo que se puede tocar y acumular y guardar en un banco. Es que en este mundo no está consciente los otros niveles. No se tiene inconsciente. ¿Te cuesta entenderte con tus compañeros? ¿Por qué vas a un colegio? Me pongo... Me pongo como piensan ellos y... Como puedo pensar también como ellos, entonces no. Meditás, rezás... ¿Cómo te comunicas con...? Bueno, es que Dios sos vos también. Exactamente. O adentro mío o afuera. ¿Vos tenés una misión que vos conocés y no hace falta que te la repitan? Sí. Soy un comunicador, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la verdad que tenés que comunicar? Lo que ya dije y... Todo esto, todo... Todo lo que uno puede con solo enseñárselo, aprender a sentir. Supongamos, y no es una suposición porque es verdad, ¿no? Que yo necesito que alguien me enseñe a sentir de otra manera. Enseñen que te... Que me ayude, que me guíe, que me acompañe. Que te comunique. Bueno, yo necesito que alguien me comunique porque como mucha gente estoy un poco perdida en este mundo. Confundida, ¿no? A veces uno puede tomar un camino equivocado o hacerse demasiado problema por lo que no es. Y, bueno, estamos juntos ahora. Vos me podés comunicar a mí. Te hace que todo lo que me has estado diciendo son comunicaciones de todas maneras. Pero yo soy ansiosa, entonces me gustaría que me dijeras algo que me sirva. A mí, no sé si a todo el mundo. Pero para yo decirte algo que te sirva necesito una guía, una pregunta. Por ejemplo, a mí me preocupa dónde va la gente que yo quiero cuando se muere. Si esa gente necesita purificarse, siempre va a tener que purificarse porque uno nunca queda sin ningún error. Nadie es perfecto. Si ella va a pasar a un nivel, a nivel astral, que es donde uno se purifica. A un nivel donde uno purifica ya las entrañas de la medeloma, lo más difícil de sacar. Y otro nivel que es para sacar los restos más. Entonces, mucha gente a veces no puede despegarse y va a ese nivel, a un nivel astral. El negativo va al negativo. A uno un polo. Y después pasa al otro. Positivo. Es decir que la gente no se queda en el astral negativo. No hay posibilidad de quedar condenado, digamos. El infierno, el astral negativo podría ser lo que la gente dice el infierno. Pero el infierno no es un infierno. No es algo para sufrir. Es algo para purificarse. Y después pasa a otro nivel donde se purifica lo que le queda. Y después pasa a la fuente. Y después vuelve o va al núcleo. La misión que tenga que cumplir. Todos tenemos una misión. Todos los seres humanos. Algunos la tienen más consciente que otros. Vos sabés muy bien cuál es tu misión. Y yo todavía no encuentro la mía, ¿no? La posibilidad de ser mejores aquí donde estamos ahora. Que estamos cumpliendo con este tránsito que nos toca desde que nacemos. Y tenemos un nombre y un apellido. Y que nos toque morir. Cosa que nosotros no sabemos cuándo va a ser. Yo puedo tener la inquietud de querer ser mejor. ¿Hay alguna posibilidad de que yo lo intente? Vos podés ser mejor tratando de superándote y teniendo esa buena voluntad. Porque nadie te puede decir, nadie puede hacerte aprender por vos. Uno tiene que dejarse fluir. Fluir y no tampoco tomarse esto como si fuera, yo tengo que cumplir mis misiones, lo único que tengo que hacer en la vida. Oye, la misión no la sabés. Entonces, si no la sabés, dejá hacer lo que sientas. ¿Tengo que hacer lo que siento más que lo que creo que debo hacer? Y no tenés que dejar que la mente obstruya. Obstruya eso que vos sentís, ¿por vos? Sentís algo y la mente te lo puede formar. ¿Qué cosas del mundo este que te des extraño por momentos te asustan? ¿O te molestan? ¿O te resultan lo más difícil porque dijiste que este era un mundo difícil? Es difícil porque hay muchos problemas. La mente no se puede parar, la mente. No se puede parar, es verdad. Y eso es muy difícil, el control, la vida no la tiene que controlar para que los otros también se... Si vos no controlás tu mente, los otros tampoco. Así es que los otros se descontrolen. Es todo un problema. ¿Te parece que se te van a ir revelando cosas nuevas todo el tiempo? ¿Que te van a comunicar cosas nuevas? Vos misma cuando me estás haciendo una pregunta, yo estoy aprendiendo más. Digo, que yo mismo pienso y digo. ¿Te parece que a partir de ahora vas a tener ganas de comunicarle a más gente esto que me estás contando a mí y que contaste este mismo año a una revista? Digo, creo que es el primer año en que te abrís. Sí, hace dos años que estamos preparando un libro. Un libro que no sé cuándo va a salir, creo que dentro de un mes o menos. Y lo hice para esto mismo. Por eso mismo estoy saliendo acá o hice esa nota. Estoy tratando de comunicar esto y digo en el libro lo que más o menos, más ordenadamente lo que yo siento. Y vos no leíste esto en ningún libro, ¿no? Porque alguna señora podría pensar del otro lado, bueno, pero lo habrá leído y se lo acuerda. No, si me lo tendría que leer, no estaría aprendiendo justamente de lo que digo. Bueno, vos viniste por un lado a aprender cómo son las cosas acá y a enseñar cómo son las cosas donde yo no puedo entender. Mostrar, mostrar, comunicar cómo son las cosas en otros lugares. ¿A vos te parece que si todos o la mayoría o algunos de nosotros tuviéramos una visión, como vos tenés ahora, más global de la existencia, sufriríamos menos algunas cosas que pasan aquí y ahora? ¿Sabés por qué te pregunto esto? Mira, te voy a decir por dónde se me ocurrió. Cuando a uno le pasa una desgracia en esta tierra, lo que aquí se llama una desgracia, revaloriza su vida y hay cosas que ayer le preocupaban mucho y que hoy le dejan de preocupar, porque tiene como una visión más entera. Muchos en este momento van cambiando. Pero en vez de nacer ya cambian. Durante la misma vida. Durante la misma vida. O sea, yo tengo alguna posibilidad de cambiar todavía. Todos. Todos. Cambiamos. ¿Y cómo estamos cambiando? ¿Hacia qué dirección? ¿Hacia el comprender el todo? Sí. Muchos lo pueden ver de distinta manera. No es la manera mí única. Yo muestro esto para que los demás tomen lo que quieran y lo que no quieran no. Mucha gente se preocupa por el sufrimiento físico en este mundo, por las enfermedades. ¿Eso tiene algún sentido que vos puedas explicar o no? Las enfermedades son para aprender también. Y la muerte también es para aprender o es porque uno terminó. Uno se muere y no es porque se murió ahí porque terminó. Tenió su misión. Las misión es que la mayoría de nosotros no conocemos porque vos decís que todos nosotros estamos aquí por algo. No hace falta también conocerla porque muchos no la tienen que conocer. ¿Bastaría con que todos viviéramos según sentimos? ¿Eso sería suficiente? Tratamos de mejorarnos. Y escuchar lo que nos parece y lo que no y pensar por nosotros mismos y no por lo que piensa la sociedad. ¿Cuál es tu idea del amor? ¿Qué es el amor? El amor es Dios y Dios es el amor. Digamos que es una forma muy digna de comunicarse y algo único. ¿Te preocuparía sentir por alguien algo que sea opuesto al amor? ¿Sentir un rechazo o alguna cosa? El odio es un amor desordenado. No se puede ordenar. Entonces uno le haga algo que no le hace nada bien al otro. Y eso no le hace disminar a la gente. El odio trata de amar a alguien y no le sale. O está disgustado por algo. Entonces no sabe qué decirle y le dice algo que... Lo molesta. Molesta. Hay personas que generan más el viento del tiempo y hay personas que tienen más como un mal motor, digamos. Hay unas que lo van acumulando, lo van acumulando. Es un momento que no pueden más. Pero bueno, también, a veces de acumularlo es que uno lo puede procesar. Lo puede transformar en amor. Porque si es ordenado, uno lo puede ordenar. Uno puede transformar el odio en amor adentro. En realidad no existe el odio. El odio es algo que se genera si vos, si alguien hace una acción que a otro le es injusta. Entonces uno quiere comunicarle al otro que no le gustó. Esa comunicación no le hace nada bien. No te gusta que te comuniquen eso. ¿Dirías que en este mundo que vivimos hoy hay mucho de egoísmo? Y esa sería una de las explicaciones de por qué las cosas no funcionan armónicamente. Y porque como ya hay el poder, no quiere ese poder para dominar a los otros. Flavio, volvé cuando quieras. Sabés que las puertas de este programa están abiertas. Algún día que tengas ganas de comunicar algo. Nosotros enseguida seguimos mientras yo me repongo un poco.